Voy a improvisar, te digo stop, detente, prendo a tu novia o prendo a toda esta gente Yo, sabes que lo hago, él no viene borracho, pero yo te voy a acabar en un 4x4 Porque es más, son 40 segundos, 40 segundos y yo te voy a hundo Sabes que viene peinadito de ladito, aquí el cabrón no tiene el pitito Viene aquí la boycott, te traigo la suyor, oye carnal yo te voy a meter un patadón Yo, que te la pongo, aquí de nuevo grita la gente, aquí el cabrón yo si tengo más que tú de mente Yo, que te la pongo, de nuevo, he cruzado los brazos, el hermano es hermano y... Yo, 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 yo Yo, 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 yo Que cruzo los brazos, pero tú rapeando luces como un payaso Mira, ¿sabes qué? Encima desespera, cabrón, mejor vete para afuera Porque tu novia es una ramera Dicen que es mi novia, pero no tengo ninguna Te doy una medicina, tu novia se bebe en todas las esquinas Bien, ¿sabes? Te pego una pulpiza, mira, ¿sabes qué? Yo, aquí rapeando, tú de mucha risa Tú me puedes dar lo que yo puedo demostrar En calidad, habilidad, tú no sabes rapear, maricón Mira, en la improvisación, dice que invito Ey, cabrón, ¿tú no eres el bebecito, moxito? ¡No! 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 ¡No, sigue el otro! ¡Bebecito! 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 Yo, 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 bebecito Yo digo lo que yo sí vivo Yo soy el mocito, pero tú Otra vez se trae Pero voy a hacerlo así Yo sí lo vivo Otra vez lo digo y ya estoy perdido Pero otra vez lo puedo hacer Porque tú sí lo vives Yo soy el mocito, pero así tú escribes Yo, sabes que lo hago No clavo ni una Tú no clavaste a hacer tampoco Solo la última Ya, otra vez Estoy alto como en el estadio Voy a ser así Ya Fuera 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 Tu turu Tu ru Tu ru Tu ru Tu ru Tu ru El chaval, el chaval El chaval, el chaval Se Transforma El chaval, gajo El chaval, el chaval Psico ¿Ve qué tío? ¡Gracias!